¡Hola mis queridísimos amigos! Nuevo vídeo de Green Hell Continuamos con nuestra aventura en la selva En esta ocasión vamos a hacer filtro de agua de barro que nos irá muy bien para tener agua potable en una cantidad considerable ya que hay una época que no llueve mucho y siempre nos hace falta agua para darle a nuestro capibara para beber nosotros, para cocinar, para todo y hacerlo purificando el agua en la hoguera pues es un poco más lento y es un poquito tedioso así es que lo que vamos a hacer es el filtro de agua de barro vamos a ver aquí lo tenemos la receta del filtro de agua de barro se aprende en el mismo sitio que cogemos el mapa en 50 W27 Sur también se aprende el recolector de agua que va muy bien para tener agua potable para beber nosotros ya que la cantidad es pequeña el recolector recoge siempre agua llueva o no llueva ya que representa que es del rocío bueno vamos a hacer nuestro vamos a hacer aquí y así lo tendremos siempre cerca para darle de beber también a nuestros animales ramas largas de momento ramas largas 3 me parece más 3 me parece más 4 me parece más ladrillos de barro esta receta tenéis que tener por supuesto también ha aprendido todo el tema de trabajar con el barro las dos herramientas que hay vale ya tenemos el filtro de agua de barro bueno esto cuando llueve se llenan los dos cacharros de agua y tenemos bastante agua si no llueve podemos ponerle agua con la cantiflora y el agua se filtra va pasando de este este hueco a este y también tendremos bastante agua como podéis ver le caben cinco o seis tantí implores ahora ya está casi lleno aún le faltaría un poquito pero para que tengáis una idea y aquí ya tenemos agua potable y hasta aquí este vídeo mis queridos amigos espero que os sirva de ayuda muchas gracias por ver el vídeo muchas gracias por ver el vídeo y hasta un próximo vídeo adiós no 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 no